hola muy buenas noches mis amigos amigas miren en este momento quiero desearles una feliz navidad pero año nuevo miren así este luce en este algunas casas de aquí de lo que es temecula california bien muy bonito el arreglo que me he hecho mire si están las luces todo eso esta es una calle que arreglan principalmente para este tiempo y pues toda la gente colabora en esta en esta navidad así es que aquí les quiero dar a demostrar un poquito de esto que han hecho las personas muchos pues no y otros y acá tenemos un árbol que tiene sus esferas y está muy iluminado qué bonito se ve yo sé que en algunas partes es más todavía más luz que ponen más luces navideñas pero lo que importa es el buen arreglo que le dan a las cosas así es que aquí nomás quiero darles a conocer un poquitito de lo que es esta navidad y vamos para otra casa pues ahorita está temprano aquí pero ya se mira todo el colorido de las luces navideñas así es que que andamos paseando va disfrutando de esta tarde andamos disfrutando de estos lo que vea arreglos navideños muy 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 bonito vamos a cruzar la calle aquí con cuidado porque por aquí pasan los carros que chuladas de arreglos han hecho aquí ya sé que esto implica mucho dinero en gasto de energía porque lo hacen desde que comienza el mes hasta ahora que 25 de diciembre ya hasta ahora ya mañana ya aquí ya no ya no está esto ya lo paguen ya no lo prenden pues así es que vamos a continuar un poquito más adelante le voy a enseñar otras casitas vean mis amigos aquí tenemos otras casitas que están menos iluminadas pero al igual ya tienen sus coloridos de su foco vean así es que ha estado bonita lo que es la navidad por acá verdad y pues este cada año lo hacen cada año iluminan y vean acá y les voy a enseñar otra que está iluminada pero puro amarillo no hay diferencias de colores casi vean unos dos que tres están por ahí pero lo demás está bien así que continuamos un poquito más recorrido y ahí vamos ahí vamos bueno mis amigos con este pequeño nacimiento del niño jesús que tienen acá vamos a dar por finalizado este recorrido miren este es lo último ya mis amigos este es lo último ya así que espero en Dios y la Virgen Santísima que lo estén pasando bien que Dios me los bendiga miren este como se mueve la cabeza de este venado miren así que esperamos pues amigos y amigas que compartan este video denle like y compartan miren ahí tienen al oso ya ni me recuerdo como se llama así es que gracias amigos y amigas por ver este video hasta el final y que Dios me los bendiga hoy y siempre mis amigos nos veremos hasta la próxima y recuerde like y compartan para que llegue a muchas personas más verdad y se puedan suscribir a nuestro canal bendiciones amigos a todos bueno mis amigos con este pequeño nacimiento del niño Jesús que tienen acá vamos a dar por finalizado este recorrido miren este es lo último ya mis amigos este es lo último ya si es que espero en Dios y la Virgen Santísima que la estén pasando bien que Dios me los bendiga miren este como se mueve la cabeza de este venado miren así es que esperamos pues amigos y amigas que compartan este video denle like y compartan miren ahí tienen al oso ya ni me recuerdo como se llama así es que gracias amigos y amigas por ver este video hasta el final y que Dios me los bendiga hoy y siempre mis amigos nos veremos hasta la próxima y recuerde like y compartan para que llegue a muchas personas más verdad y se puedan suscribir a nuestro canal bendiciones amigos a todos bueno mis amigos con este pequeño nacimiento del niño Jesús que tienen acá vamos a dar por finalizado este recorrido miren este es lo último ya mis amigos este es lo último ya así es que espero en Dios y la Virgen santísima que la estén pasando bien que Dios me los bendiga miren este como se mueve la cabeza de este venado miren así es que esperamos pues amigos y amigas que compartan este video denle like y compartan verdad miren ahí tienen al oso ya ni me recuerdo como se llama así es que gracias amigos y amigas por ver este video hasta el final y que Dios me los bendiga hoy y siempre mis amigos nos veremos hasta la próxima y recuerde like y compartan para que llegue a muchas personas más verdad y se puedan suscribir a nuestro canal bendiciones amigos a todos